El reporte climático en ORT Noticias Con Heleno Bojén ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlos nuevamente Jesús Rodríguez, me da mucho gusto saludarte En este fin de semana también laboral Y vamos dentro de la meteorología Está el clima, no hay climatología, nada más clima Están las condiciones del clima Que ya a esta hora tenemos 28 grados la temperatura ambiente Aquí en el centro de Ciudad Victoria Nos espera ya como tenemos el avance de este cielo casi despejado Pero eso sí, iluminado Iluminado con el rayo UV, el rayo solar Que nos proporciona calor en el termómetro Iniciamos con 24 grados 4 grados más en este momento Son 28 grados La calidad del aire sigue siendo buena Pero no me permitió invitar a mi generación de la tercera edad Porque ya hay mucho movimiento de automóviles y de motociclistas Así que no, ahí en casa si es que se les pasó Y si no pues les queda sábado y domingo Tendremos 11 horas 48 minutos de luz solar Y 11 horas 12 minutos de oscuridad La posibilidad de que llueva ya lo hemos platicado a través de este viernes En las cuatro ediciones que tenemos Para que desde el miércoles se viene Nos viene llegando una lluvia así que le llamamos Llobisna, tenue, sin exageraciones Ayer también Pero hoy también Hoy tendremos posibilidades de este tipo de lluvia Ya por la tarde del 30% El viento lo tendremos del este, sureste Con 13 kilómetros por hora Al mediodía No en la tarde, en la tarde, en la tarde A las 15 horas Ya este reporte que hacemos como final De ORT Noticias en Meteorología Y por eso es que ya estamos dando lo más actualizado La puesta del sol Comienza un minuto antes de las 7 de la tarde noche Un minuto antes de las 7 Y a las 7 con 20 minutos ya estaríamos totalmente a oscuras Mañana sábado estaríamos amaneciendo a las 6 horas Con 11 minutos, ¿eh? Así es que para la noche de hoy Noche de Viernes Social Tendremos muy nublada la situación Muy nublada la noche La temperatura 28 grados que eso Son aceptables, ¿eh? Hay un 30% para que continúe La posibilidad de tener lloviznas Hoy por la noche Pero prepárense, por favor Tome papel, lápiz Si es tan amable para que esté bien enterado Vienen lluvias, vienen lluvias, vienen lluvias Vienen lluvias, ¿eh? Mañana sábado, domingo, lunes, martes y miércoles Son 5 días que siempre le damos a usted Con anticipación para que esté bien informado Mañana sábado, muy soleado Pero mañana sábado La madre naturaleza nos da Nos pone un 22% En la posibilidad De que tengamos un chubasco de esos Fugaces, ¿verdad? Y vamos a esperarlo No nos da, no nos precisa ahora Así es que es por la tarde 22% La temperatura para mañana Sábado, fin de semana 37 a la máxima 21 a la mínima El domingo 28 a la máxima 18 a la mínima Y el lunes 24 a la máxima 18 a la mínima Bueno, a ver Ya me fui, me fui Me salí de onda El domingo Aquí comienza la tormenta Eléctrica, ¿eh? Y los chubascos El domingo Tendremos tormentas eléctricas Dispersas En un 60% Creo que si vayamos a tener Espectáculo Y como son eléctricas De luz y sonido Ya sabe que La luz es de los relámpagos Y el sonido es el estruendo De las nubes que chocan Así es que Hay que estar listos Para el domingo El lunes Nos convertimos en chubascos Chubascos directos Hay un 40% De posibilidades El lunes 24 Y 18 a la mínima El martes 32 grados la máxima 22 a la mínima Parcialmente lublado Ya nos dejan Nosotras de la mano Los chubascos Y las tormentas, ¿eh? Para volver El 25 26 27 Y 28 Vamos a cerrar abril Con lluvias Y chubascos Así es que Bueno, ese es el pronóstico A largo plazo También, ¿eh? El miércoles Tendríamos 34 grados De temperatura máxima 22 La temperatura mínima En la frontera Tamaulipeca Tenemos tormentas Eléctricas Y Ventolera También En Nuevo Laredo Y Reynosa ¿Verdad? 37 grados La máxima Para Nuevo Laredo 20 la mínima Reynosa 36 La máxima 20 la mínima Y ya después En Matamoros Vallehermoso Río Bravo Miguel Alemán Nada de lluvias Temperaturas para Matamoros Vallehermoso Río Bravo Y Miguel Alemán 32 Las máximas 20 las mínimas Sotra Marina Sin lluvia 35 la máxima 22 la mínima Chamante Caluroso Sin lluvia 38 la máxima 23 la mínima En Tampico 31 la máxima 25 la mínima Muy soleado Muy soleado Sin lluvias En Ocampo 37 González 37 24 la mínima Gómez Salió 36 la máxima 22 la mínima En Antiguo Morelos 38 la máxima 23 la mínima Jicotenca 39 la máxima 24 la temperatura 24 la mínima Así están Y San Fernando En el norte Abasolo Jiménez Villagrán San Carlos Hidalgo Güemes Bretal Aquí la información La vamos a A llevar a través De la máxima De la máxima De la máxima Autoridad En Música Grupera La Cotorra En Villagrán Tenemos tormentas Eléctricas En el 40% Es el único Municipio De los 9 Que le acabo De mencionar San Fernando Va por 33 la máxima Abasolo Jiménez Villagrán Por 38 19 las mínimas San Carlos E Hidalgo 36 las máximas 19 la mínima En Güemes Y Berretal 38 la máxima 22 Las temperaturas Mínimas Así están De momento Las condiciones Del clima Para Ciudad Y todo Tamaulipas Oigan Muchas gracias Muy amables Por estarnos Escuchando Sintonizando A través De nuestras Estaciones De radio De ORT Noticias Al desearles Muy buen día Cuídense mucho Y hasta el próximo Lunes En punto de las 6 horas Si Dios lo permite Y usted también Estaremos dándole El avance De El clima Para ese día Lunes 22 de abril Gracias Buenos días Regreso contigo Rápidamente Jesús Rodríguez